Barack Obama ha arrasado en 9 de los 10 estados clave en estas elecciones. Mitt Romney solo ha logrado los votos delegados de Carolina del Norte. El presidente ha ganado incluso en Florida, uno de los más disputados, y también en Ohio. Se cumple así la tradición en este último. Desde 1960, quien gana en Ohio llega a la Casa Blanca. En buena parte gracias al voto latino y el femenino, Obama arrasa en la presidencia y en el Senado. Pero no en el Congreso. Este seguirá con mayoría republicana dificultando la gobernabilidad de la nación. Obama ya ofrece consensos. Nos habéis elegido para que nos centremos en vuestros empleos, no en los nuestros. En las próximas semanas y meses voy a buscar un encuentro con los líderes de ambos partidos para afrontar los retos que solo podemos resolver juntos. Son retos como una ambiciosa reforma fiscal que comienza el 1 de enero con una subida automática de impuestos y el recorte del gasto público. Tratará de emprender una reforma migratoria y otra energética para disminuir la dependencia exterior. Lo hará sin las ataduras de estar pendiente de otras elecciones, ya que no se volverá a presentar después de una victoria celebrada en Londres, París y hasta Kenia. Mi corazón no ha sufrido porque tenía una fe y una confianza plena en que iba a ganar. Así se expresaba la abuela del presidente en Kogelo, en Kenia, de donde proceden sus raíces paternas.